Enemigos Un sueño casi perfecto Tu cuerpo desnudo venía hacia mi cama a hacerme el amor Llegaste, traté de abrazarte Intenté besarte, pero llegó el frío y me despertó Y me quedé con ganas de hacerte el amor Con ganas del cuerpo y del corazón La madrugada con insomnio me encontró Soñando despierto Pues tu amor se marchó Que pena que solo fue un sueño Un sueño casi perfecto Fue un sueño casi perfecto Tu cuerpo desnudo venía hacia mi cama a hacerme el amor Llegaste, traté de abrazarte Intenté besarte, pero llegó el frío y me despertó Y me quedé con ganas de hacerte el amor Con ganas del cuerpo y del corazón La madrugada con insomnio me encontró Soñando despierto Pues tu amor se marchó Tu amor se marchó Pero más que solo es un sueño La madrugada con insomnio me contó